Oye chicos, a la firma estoy borracho hermano ¡Me llega el picho que me conozcas imbécil! ¿Qué vas a hacer dime? Concha de tu madre Te saco la concha de tu madre Yo soy Muay Thai weón La firma estoy borracho hermano Estoy jugando a borracho tío Y por ahí dicen que borracho juega mejor Y yo no sé tío Que rico Escúchame Vamos a jugar líder hermano Yo solo puedo aguantar 20 minutos hermano Luego de los 20 yo no soy más responsable Ya bebe no te preocupes No te preocupes chicos Voy a jugar contra una DP Esa DP que me regresa Vamos a muestrakearlo Chicos no se olviden compartir el stream Gente por favor Me salió a esta borracho ¿Qué es beba? Estoy tranquilo beba Estoy tranquilo beba La concha de tu madre Ni cagando creo Estoy tranquilo mi rey Vamos a jugar, vamos a subir rank Acabo de ganar Mira, mira mi perfil beba He ganado, estoy verdecito loco Tranquilo no más Te vas a fedear papi Te vas a fedear Te vas a fedear Te vas a fedear beba Te vas a fedear Haz lo que desees mi rey Lo que tu digas papi En tu stream te dije salúdame y nunca me saludaste papi Ya saludos para... Fuera concha de tu madre Saludos para allá Está más guay que esa huevada Oye, acá hay cuatro y medio Gracias por las... Yara huevón Uy, está asado mi causa, men Está recontra asado esta bruja de basura de mierda Yara me mató Se rompe, rompe Oye, me mató rápido Si, ya lo violaron en medio Que buena beba Yara, men Que fuerte, es de pata Juega como mierda Saludos lindo ¿Cómo estás? ¿Qué? Puta de... Oye, yo no estoy fedeando ¿Qué fue? Papi... No sé tío Pero... Gane su línea No sé, retrasado Hay que ganar su línea tío Gane su línea no más No se preocupe chico Yo voy a ser el Dota Relaja, voy a sacar urna ¿eh? Mi rey La canción... Ya, listo Ahorita pongo tu canción papi Espérate un golpe pues Que estoy muriendo Pvre. Pero... Pero... Lo que sí me preocupa Estamos perdiendo todas las líneas ¿no? Ven... Estamos perdiendo todas las tres líneas Estamos perdiendo tío Eso es lo que me preocupa Che요 de su madre chicos ¡Gajajaja! ¡ Ugá! Está estar settiendo las líneas No estámos duda No es halos ¿Cómo va, baby? No está muchísimo Necesita nada más Ya esta con sus botas de palo viejo Ay ay que rico papi Hola papi como estas Uy what the fuck No que va a ser Estoy borracho Vente bien Hijo de perra Voy yo a fedear te lo juro men Si me muero fedeba te lo juro hijo de perra Pete la concha de tu madre hoy Al afirme Fuera chupapinga Aprende a meter esto concha de tu mario Murió murió atrás Men ese pata es un manco de mierda tío No sabe meter un puto stun tío Es una basura hermano Fue la cuenta pepa que soy leyenda ya Caya chupapinga Fue la mierda Como no vas a meter un puto stun men Que te cuesta eres un estupido o que Hablame bien retrasado que te mato Matado que con que con el puto imbécil O como vas a matarme Burro de mierda men Me llega el picho que me conozcas imbécil Que vas a hacer dime Dime pe Que vas a hacer dime Que vas a hacer Ya que vas a hacer Vas a venir a mi casa Y vas a hacer algo chiqui Dime Te voy a agarrar cachetada Te voy a agarrar cachetada Ven 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 Eres un baboso Vas a meter tu cachetada En boticón no ven Burro de mierda No vas a hacer nada caos Eres un baboso mazo eh Idiota weón Algo tan simple men Para matar ADP No hace weón Beba te hago stacks Hable Ricky papi Ricky me importa Yo no weón Yo meto mi booty listo Ese baboso es un idiota tío Encima va a hacer algo chiqui weón Cobarde mierda men Algo chiqui Carolina ya Va vos se idiota weón Estúpido men chibol Estúpido Como no lo tengo acá para agarrar cachetadas tío Así nomás con un puñete men Burro de mierda Pero hazlo pey Por que no lo haces Te invito a que vengas a mi jato Ven que lo hagas también vivo Por que eres bucón tío Por que dices Tanta weón la verdad Si no lo haces tío Ven el lunes o el martes Ven weón Pero quiero que vengas tío Osea quiero que de verdad Seas hombre y venga Sabes que Quiero que vengas y digas Sabes que voy a hacer esto A ver en mi propia cara men Eres una imbécil Osea Bruja vale Bruja vale Bruja Bruja vale tío Ay pero no te muestres tus modos Vengas Vengas Vale papi Vale todo hermano No te preocupes No te preocupes Te preocupes Pero papi Estás formando lento hermano No te preocupes Lo voy a dar a chiqui o concha de tu madre Si es con Ay dios ¿Por qué no vienes tú? Y vienes a mi casa Y me dices ¿Sabes qué? Quiero pegarle a chiqui Pero vienes conmigo Te paras conmigo primero Así Deja, deja, deja papi Deja Habla peo huevo No tienes miedo Concha de tu madre Te saco la concha de tu madre Yo soy Muay Thai Ay weón Burre de mierda ¿Tú crees que por la hueá no he peleado con el Tocilote weón? ¡Ayude! ¡Estú! ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias Oracle Go, go Ulo chiqui Este es bien cabrón Gracias por los espectadores Para ahí Ay dios ¿Por qué hacen eso chicos? O sea No pongas a tu tío contigo O sea Si tu tío Hace esa huevada contigo No pongas acá No seas pendejo Pecaos No seas pendejo Peerick Está bien que tu tío Te agarre de gilpe Pero no vengas acá A poner tus intimidades Pe huevo No se ve a Maita Pero vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Pues no tienes seis No tengas miedo No tengas miedo ¿Ves? ¿Qué es la hace? Mira jetita Andrés Luján Carrión Gracias Ya Mi hermano Chicos Si hay tres mil compartidos Yo chupo Hasta las Tres de mañana Loco Porque te juro que ya No te he picado hermano Espero que tengo Nada más chicos A ver Compartan chicos Compartan ¿Cómo estás papisito? Más tranquilo Unas mo Chicos Unas mo Usamos Hablen Ya usamos ya Ya vamos ¿Qué es? ¿Cómo le mataron a Ricky? No entiendo ¿Cómo le mataron a Ricky? ¿Cómo te mataron? ¿Cómo te mataron, loco? No entiendo Me metió a Vizel, me metió a Vizel Todo me metió En fin, chicos Ñafo No me cargan para nada, chicos No pasa nada, chicos A ver, pongo tu pollita, papi Si, vos decís Yo me voy ya Men, ese Axe es un malazo, tío De verdad, es malo, tío De verdad, malazo, men El Axe, verdad, demasiado malo Puente Bebe, tienes que parar No, tío, ni cargamos, gente Yo me voy ya Estoy borracho, chicos No, yo me voy ya Ha sido una lucera, más o menos El mejor lucera que he tenido así con la pichurona, papi A la fe lo empecé El mejor lucera que he tenido así con la pichurona, papi No se ríe en esta cara de mierda, man No se ríe en esta cara de mierda, man Chibi, chibi, chapa, chapa, tucutucutu A ver, un saludo para Albert, cómo está, mi rey A ver No se ríe en esta cara de mierda No se ríe en esta cara de mierda No se ríe en esta cara de mierda Oye, voy a fedear, me da el pinche, hermano Voy a fedear, voy a fedear